... Hoy vamos a conmemorar el 25 aniversario de Berriochoa... ...realizando una calejira festivo-reivindicativa... ...que hará paradas en diferentes locales y lugares... ...que han constituido un hito dentro del movimiento asociativo de Baracaldo... ...y más concretamente en la formación y en el posterior devenir de Berriochoa. Hay que decir que Berriochoa nacemos a consecuencia de un desalojo... ...de un local municipal en el que estábamos diversos colectivos sociales de Baracaldo... ...con este desalojo lo que se pretendía era cercenar el movimiento social... ...pero paradójicamente lo que este desalojo provocó es que el movimiento social... ...que en aquel momento había en Baracaldo se aglutinase y se fortaleciese... ...y bueno, surgiésemos Berriochoa, que somos un colectivo muy combativo. ¡Suscríbete al canal!